muy buenas chicos este es el segundo vídeo de este mes que nos ha traído nuestro amigo senpai sobre la caída del tirano de cara 20 este no lo había habido me imagino que por la imagen imagino que habla de hablar de monstras vale sobre el reino este que había antes de monstras antes de que existieran los caballeros de fabón y etcétera bien nota en algunos textos del juego se traduce realmente como arconte el título de de cara 20 no era un arconte era un dios y los he corregido en la narración pues nada vamos a ver que nos que nos va a platicar ahora de este reino esta historia comienza en mostat hace miles de años cuenta la leyenda que un lobo solitario vagaba por un páramo muy lejano una vez él había sido el rey de su manada el que los guiaba en la caza en la batalla y en la búsqueda de un hogar pero ahora el único legado de esos días eran las cicatrices que cubrían su cuerpo él había guiado el camino por las vastas llanuras las ruinas abandonadas y los territorios de los monstruos y de los silis el páramo era un lugar cruel mientras el rey lobo envejecía con cada día que pasaba el resto de los lobos se dispersaban por todas partes con el paso del tiempo sólo quedó el anciano rey el único superviviente de su manada se dice que este páramo una tierra que escapaba al control de los dioses estaba habitada únicamente por fantasmas de dioses caídos y los antiguos palacios de los silis que había en él ahora estaban vacíos así fue que cuando el lobo solitario pasó enfrente de un palacio de color gris escuchó el sonido de una música procedente de su interior lo que le llamó mucho la atención jamás había escuchado el canto de un pájaro o el grito de un insecto que fuera tan agradable para mis oídos gracias a ello me he olvidado del hambre por un momento intrigado el lobo entró en el salón gris atravesó la maleza y pasó junto a un sarcófago roto en el que todavía se veía claramente el retrato de un gobernante fallecido finalmente llegó a una habitación interior donde vio a una hermosa joven que tocaba un instrumento su piel era de un color blanco cenizo y parecía tener la cabeza inclinada hacia abajo sus delgados dedos acariciaban suavemente las frágiles cuerdas de un laúd mientras tocaba una triste y olvidada melodía el lobo se sentó frente a la joven y pálida doncella y se olvidó por un momento del hambre la sed y la soledad mientras escuchaba en silencio su canción el grito de los insectos en una noche de otoño de hace mucho tiempo es el coro de los exiliados que en su exilio cantan la canción más antigua de la humanidad despojados de las personas y los objetos que amaban así como de la protección de los dioses lo único que les quedaba eran las canciones de los 11 de los últimos cantantes y los primeros silly tocaron su melodía final en el salón de los ángeles los juguetones silly del bosque que también se sintieron atraídos por el canto de la joven se dirigieron uno por uno ofrecerle sus respetos cuál es esa canción preguntó el lobo perplejo porque entendía cada verso cada palabra o cada sílaba que cantaba y sin embargo nunca antes había escuchado el idioma que hablaba la joven muy diferente al de cualquier otro ser vivo es una canción de los silly respondió la pálida joven con su suave voz hace mucho mucho tiempo escribimos esta canción para los salvajes humanos sin embargo ahora la cantamos para llorar por nuestro propio destino entonces el lobo comenzó a cantar aunque con torpeza al son de la doncella la ronca y lúgubre voz del lobo revelaba una vida llena de dolor qué cantas preguntó la joven de piel blanquecina nuestra canción aseveró el lobo suena horriblemente aún así puedes cantar junto a mí y así el coro cantado entre la muchacha y el lobo invadió los aposentos del palacio que había sido abandonado hace mucho tiempo no sabemos con certeza cómo consiguió su poder elemental pero casi con seguridad ese lobo se trataba de andrius el señor de los lobos rey lobo del norte señor de los lobos un alma noble que vigila el reino de los lobos cuando la seguridad de su manada se ve amenazada tomará la forma de un lobo y mostrará sus colmillos y garras se dice que sus poderes se los dio un antiguo dios por aquel entonces otro dios se había asentado cerca del territorio de los lobos era de carabian el dios de la tempestad el cañón corona brillante conduce a las gigantescas ruinas de la antigua ciudad construida por el cruel de carabian rey de la tempestad la ciudad fue construida en forma de anillo al parecer a cada residente se le asignó su propio lugar entre el anillo interior y el exterior justo en el centro de la ciudad estaba la alta torre donde residía el rey de carabian el lechero estaba satisfecho a madre para el te voy a bañar cabrón desde la cima de su torre sin embargo no sabía que las personas no se inclinaban ante él por respeto a adoración la gente no se inclinó ante el tirano por respeto o adoración sino por los fuertes vientos que hacían que no pudiera ni levantarse del suelo bienvenido a mí en algún momento hace miles de años andris declaró la guerra de carabian no sabemos el motivo pero podemos suponer que la expansión de la ciudad de de carabian supuso una ocupación paulatina del territorio de los lobos en el pasado andris declaró la guerra de carabian pero ni siquiera pudo hacerle un rasguño a su ciudad debido al poder de boreas el rey lobo del norte esta tierra fue una vez un reino de ventiscas gélidas y tormentas de hielo llenas de fragmentos de hielo afilados como cuchillas en aquellos días la ciudad llamada mostat estaba rodeada por todos lados por vientos impenetrables incluso para las aves el aullido incesante del viento molió la tierra y la roca de ese lugar y lo convirtió en polvo fino el señor del viento que vivía en su alta torre era de carabian el dios de la tempestad miró desde lo alto a sus súbditos que se inclinaron ante él en medio del viento incesante y creyendo los sumisos pensó que era bueno el tirano creía que había dado a sus súbditos una ciudad libre del frío y creía que la gente lo había amado como él la amaba a ella pasó el tiempo cientos de años de enfrentamiento entre andrios y de carabian hasta que hace 2600 años el espíritu de rebeldía empezó a formarse en el pueblo de mostat toma te regalo esta flor sin nombre deseo que las primaveras que aún no has vivido tengan un gran significado para ti deseo que te lo paguen con esperanza y sonrisas y que juntos recibamos el día en que cesen las tempestades así era como se saludaba la gente de espíritu libre en la época en la que el tirano de la tempestad los miraba con desdén desde su torre aquellas personas que buscaban el valor y soñaban con poder expresarse libremente tenían que inventarse todo tipo de contraseñas y señales secretas en el pasado esas solitarias y frágiles flores se abrieron con el viento e inundaron las brumosas montañas así los impasibles y desarraigados súbditos que hasta entonces vivían dejándose llevar por la corriente se convirtieron en orgullosos y valientes héroes el arisco y egoísta tirano de la torre se volvió cada vez más pequeño e insignificante hasta que sus vientos no pudieron seguir deteniendo la marea que estaba surgiendo toma te regalo esta flor sin nombre deseo que ella nos corone a ti y a mí como héroes y que proteja nuestro presente cuando van a expandir el deseo que las rosadas nubes del crepúsculo que nos acompañe y que viaje libremente a través de la suave brisa a pesar de todo había una chica que amaba de carabian era amos una doncella que cazaba con el arco en la árida época antigua cuando la verde tierra no era más que un páramo había una doncella que siguió descalza los pasos del señor de la torre a través de la nieve de carabian era su gran amor pero los vientos abrasadores no entienden la suavidad de la carne mortal soñé con las olas del mar y la arena con exuberantes bosques y tierras soñé con jabalíes que jugaban en arbustos de vallas y con una torre altísima le dijo amos en un tono suave al rey quien pareció hacer oídos sordos tras despertar de su amor ciego se dio cuenta de que fue la única que había sido realmente sincera a él la boca se le llenaba de palabras bonitas pero éstas siempre iban acompañadas de un viento cortante en medio de un interminable y fuerte viento el rey de la torre de la tempestad miró con escena sus súbditos tan famélicos que no podían ni mantenerse en pie él sin embargo creyó que lo que estaban haciendo era mostrar su adoración e indudable obediencia hacia él en aquella época no todos los habitantes de la región de mostat vivían dentro de la ciudad en el páramo congelado por la ventisca vivían varias tribus nómadas probablemente estas tribus tenían como referencia al templo de los mil vientos ese templo dedicado a la diosa del tiempo incluso algunos de los habitantes del páramo se aventuraron a la actual espina dragón y fundaron salvin taknir en ese lugar un guardia estableció una extraña conexión con andrius una conexión que superaba el tiempo la distancia cuenta la leyenda que el primer vino de mostat se elaboró en la época en que el viento del norte aún aullaba se dice que la persona que inventó el vino fue un guardia negligente y descuidado de mostat en las tribus que vivían rodeadas por el hielo y la nieve los guardias se encargaban de vigilar el alimento tan complicado de conseguir un día un astuto espíritu de viento aprovechó que el guardia que lo vigilaba estaba distraído para transformarse en un zorro el zorro se metió con cuidado en un montón de manzanas silvestres que había allí donde hizo que la levadura creciera para que las manzanas maduraran y fermentaran el guardia extremadamente negligente estaba hambriento cuando regresó y decidió comerse una de las manzanas el suave sabor de la fruta fermentada fue un deleite tanto para su cuerpo como para su mente inmediatamente tomó un poco de piel de animal y exprimió el jugo de las manzanas a partir de lo cual se creó el vino y así el guardia negligente que inventó el vino en la era del hielo y la nieve se convirtió en el primer borracho de mostat también fue la primera persona el mente en soñar estando ebrio en su primer sueño soñó que se había convertido en un lobo solitario en algún lugar perdido del pasado o tal vez de un futuro lejano luchó con sus colmillos y sus garras contra otras manadas de lobos rivales luchó por comida contra los humanos en medio de una violenta tormenta de nieve y conoció al primer sili de todos el humano que vivía en tribu y el lobo que vivía en manada no podían vivir en soledad así este vino recién elaborado sirvió para unir al hombre y al lobo en sus sueños pero su actitud hacia los sueños era completamente distinta el humano que sólo conocía el viento y la nieve anhelaba el páramo donde el lobo solitario corría libremente el cual tenía un gran temor por las ambiciones del humano no entendía por qué le fascinaba el peligro ni por qué buscaba la esperanza en él lo que preocupaba aún más al lobo era que cuando estaba en el sueño del humano borracho ya no podía distinguir si era un lobo o un humano con un espíritu de lobo podemos imaginar que ese espíritu de viento que fermentó las manzanas del guardia descuidado no era ni más ni menos que otro de los protagonistas de esta historia 20 en aquellos días 20 no era más que un soplo de los mil vientos que rugían por las tierras del norte quien posteriormente sería conocido como barbatos no era más que un pequeño espíritu elemental sin una pizca de dignidad divina una brisa que traía pequeños cambios en el mejor de los casos o pequeñas semillas de esperanza el espíritu de viento deambulaba por el páramo cuando escuchó las súplicas de una joven hace 2.600 años mostat era un páramo congelado y los gunghildir estaban a punto de convertirse en el clan nómada más fuerte que había habido jamás el padre de gunghildir entonces líder del clan sirvió bajo el mando de de carabian fue así hasta que no pudo soportar más el gobierno despótico del indiferente y egoísta rey momento en que condujo a su clan fuera de la ciudad donde los feroces vientos aullaban sin piedad pero la vida en el páramo fuera de la ciudad era dura y despiadada aunque habían escapado de la ira del tirano ahora se enfrentaban a la ira de las violentas ventiscas justo cuando el clan errante había perdido casi toda esperanza un espíritu de los vientos escuchó las oraciones de gunghildir la sincera súplica de la joven hija del jefe del clan se unió a los gritos de ayuda de la gente ahogados por la ventisca y se convirtió en una fe la fe se condensó frente al espíritu de los vientos y se convirtió en un manantial de agua del cual sacó fuerzas el espíritu este uso su poder para hacer un pequeño refugio para el clan y otorgó a gunghildir la hija del jefe del clan el poder de la protección después de la muerte de su padre gunghildir asumió el puesto del líder del clan también se convirtió en su primera sacerdotisa desde entonces protegió a su clan fielmente 20 consiguió algo de poder gracias a la fe del clan gunghildir es bastante probable que a raíz de su relación con gunghildir 20 y decidiera visitar a la mostra de de carabian allí conoció a un muchacho que marcaría su futuro en la mostra de antaño 20 conoció a un joven que sabía tocar la lira y anhelaba escribir el poema más grande de todos deseo ver a los pájaros volar dijo el joven que nunca había visto el cielo azul las águilas o la hierba verde con una voz casi completamente ahogada por el viento amigo porque no me acompañas en la antigua mostad donde un tirano gobernaba 20 conoció a un chico él tocaba la lira y buscaba una canción pero los muros de tormenta bloqueaban el cielo azul y le perturbaban desearía poder ver los pájaros volar dijo él con sus ojos rebosantes de luz pero su voz se perdía en el clamor del viento que se agitaba pues el torbellino de viento toma pero no da nada a cambio el cielo azul y canciones que vuelan sin jaulas acaso no son deseos por los que merece la pena luchar así que el chico se dio la vuelta y extendiendo su mano dijo vamos a echar abajo al tirano y sus murallas de esta tierra el joven chico levantó la bandera de la revuelta lo siguió en el tumulto por la libertad en el pasado había una canción que se cantaba para brindar y marchar la cual decía así si alguien te arranca la lengua con los ojos aún puedes cantar si alguien te deja ciego con los oídos aún puedes observar si alguien conspira para destruir el futuro invítale con una copa a brindar pues aunque no llegue el mañana esta canción para siempre perdurará en sótanos confinados en callejones oscuros y en tabernas viejas y en mal estado la canción se filtraba a través de las tempestades y la férrea tiranía convirtiéndose en el himno de resistencia de los héroes en un pasado muy lejano en una ciudad silenciosa rodeada por todos lados gritos de ánimo estallaron con el sonido de una lira y finalmente rompieron las cadenas de las furiosas tempestades un grupo formado por un joven el espíritu venti la arquera amos la caballera gun hildir y un guerrero errante de pelo rojizo llegaron a la ciudad y se detuvieron ante una torre que se alzaba como una lanza que atravesaba el cielo y que proyectaba una sombra como la de un titán los miembros del grupo juraron ser libres y prometieron acabar con el reinado del solitario tirano de la torre las personas débiles o con enfermedades que no podían escalar la torre cantaron la canción que hasta ese momento sólo se susurraba en los rincones donde no llegaba el viento esa canción para brindar y marchar surgió con la fuerza suficiente para sacudir las murallas de la ciudad y alentar a los héroes que las trepaban si alguien te arranca la lengua con los ojos aún puedes cantar si alguien te deja ciego con los oídos aún puedes observar pero si alguien se atreve a robar tu canción esa libertad que tanto anhelas entonces ya nada quedará por salvar cuando barbatos el arconte de los vientos desafió al gobierno del egoísta rey de carabian gungildir guió a su pueblo para oponerse a la furia del tirano la cazadora amos todavía creía que el esclavista la amaba al final de la guerra cuando el viento de la resistencia sopló por primera vez en compañía de un joven un espíritu de viento y un caballero sin nombre ella escaló la imponente torre y desafió al excéntrico rey así por fin podré llamar su atención pero no fue hasta el momento en que su flecha volaba hacia él y cuando la tempestad estaba a punto de desgarrar toda su piel cuando finalmente se dio cuenta de la distancia entre ella y el rey de la tempestad el ser elemental 20 había obtenido la pluma de un águila para el muchacho que vivía en una ciudad envuelta en tormentas y que nunca había visto un pájaro en su vida con la pluma escondida en el bolsillo de su pecho 20 observó la caída del excéntrico gobernante en medio de la revuelta junto con su amigo sin embargo a pesar de la victoria 20 nunca pudo darle esa pluma al muchacho pues éste había caído en la batalla al luchar por la poesía los cielos y los pájaros así como por las personas que como él habían vivido dentro del muro de tormentas en medio del humo el eso sí lo vimos final y vieron como la gran torre se desplomó entonces en las ruinas de la antigua torre entre la alegría de la gente que ahora disfrutaba de una nueva vida los cánticos y las lágrimas un guerrero de cabello rojo le dio la espalda al recién nacido dios y se sumergió en la marea de la multitud como una pequeña gota de agua el guerrero de cabello rojo se trataba de uno de los pioneros en transmitir mensajes secretos a través de las flores de viento y tejió los primeros rayos del amanecer en su larga travesía nocturna antes del alba el joven que tocaba la lira y la arquera amos había muerto en la batalla y el guerrero de pelo rojizo se había marchado sólo quedaron 20 y la caballera gun hildir sabemos lo que ocurrió dentro de la ciudad de mostat pero qué ocurrió afuera en el páramo congelado por la ventisca el rey de los lobos que aborrecía a los humanos pensó que no podía concebir una vida feliz para ellos y optó por desaparecer nunca se convirtió en el rey de los vientos boreas fue el responsable de que antiguamente en estas tierras soplara el helado viento del norte y hubiera grandes ventiscas sin embargo al final de su vida comprendió que ese viento sólo podía extinguir la vida no nutrirla por ello permitió que su propio poder fluyera por esta tierra protegiéndola a ella y también a sus habitantes con el desmoronamiento del trono divino nació un nuevo dios barbatos el arconte anemo sintió que el poder fluía en sí mismo la forma en que usó por primera vez ese poder fue para remodelar su propio cuerpo con el aspecto de ese muchacho lo hizo porque sólo con una forma humana podría tocar la vida tan anhelada por el joven al tocar sus cuerdas el hielo y la nieve se dispersaron por el mundo y las montañas se dividieron con un viento divino hizo que mostat se convirtiera en una ciudad libre en una nación sin rey creía que en el futuro se convertiría en un lugar mejor seguramente él también habría querido vivir en ese lugar así comenzó una nueva era para mostat el arconte anemo se sumió en un profundo sueño y pasaron cientos de años la nueva monsta nació fue dominada por la aristocracia y luego liberada de su yugo hace mil años podemos imaginar a un lobo antaño el poderoso rey del hielo ahora convertido de nuevo en un viejo lobo mortal y aunque aborrecía a los humanos conoció a un caballero con el que sintió una conexión especial ya había sentido esa conexión antes poco antes de conocer a aquella pálida doncella a la primera sili el lobo había soñado que era un hombre un guardia en mitad del páramo helado o era el hombre quien soñaba con ser un lobo quizás el caballero le recordaba a aquel hombre de hace tanto tiempo el aclamado caballero de boreas terminó su peregrinaje en la ciudad del arconte de los vientos allí las almas errantes se atraían mutuamente y la libertad sin restricciones sólo traía desasosiego al atravesar las puertas de la ciudad su compañero de viaje se despidió en silencio desde una colina lejana era un lobo indomable que detestaba los muros y el fuego y ansiaba la libertad de la naturaleza ese eterno sentimiento de libertad quedará resguardado en el corazón del caballero mientras permanezca encadenado a esta ciudad el lobo libre como el viento recorría los bosques pero su corazón permanecía con el caballero el caballero salió de nuevo de cacería y el lobo lo siguió a la batalla en perfecta sincronía ambos parecían uno aún así la muerte llegó para la bestia antes que para el hombre tomando su espada como una lápida el caballero enterró al lobo en el campo abandonó la ciudad y vivió la vida errante de un lobo solitario sin embargo el espíritu eterno del lobo permaneció aquí para siempre vigilando la tierra que el caballero una vez protegió es el 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 que son los de los de los de jean no son la familia de jean si no mal recuerdo nada pues ya sabemos un poquito más de monstruos chicos venga no me pegó mi a una cintura de dado cuenta venga chicos pero les haya gustado estuvo bastante bien